Los comerciantes de los mercados se encuentran preocupados ante las constantes alzas a los precios de los carburantes y de los costos de la canasta básica. Sin duda, grandemente por la situación de que, acuérdense que todo mundo trabaja con lo que es combustible, nadie trabaja ahora si no tenemos combustible y esto viene a encarecer la mayor parte de todos los productos. Seguimos reduciendo nuestras ganancias para poder mantener lo que es la clientela. Claro, eso es lo que necesitamos, que nos apoyemos unos a otros porque aquí en el mercado están los mejores precios siempre y tratándoles a buscar lo que es comodidad, higiene y servicio. Aducen que pese a los constantes incrementos a los combustibles, ellos no incrementan el precio a los productos de los que venden. Claro que sí afecta, pero ahorita gracias a esta gente pues han logrado mantener precios y ahí estamos tratando de subsidiar un poco la economía. Es muy difícil para uno. Claro, claro, uno para empezar es problemático, es problemático porque la verdad que la inestabilidad de precios nos hace a veces, desbalancea más que todo en el negocio. Las carnes, los lácteos y algunos productos de la canasta básica mantienen sus precios. En cámaras, Denis Eduardo Menjivar, Judit Reyes Noticias.